Todos tenemos creencias grabadas en la cabeza Las ideas son poder y lo que creo se crea Son cadenas en la sien que nos atan a la manada Nadie ríe en la prisión de las almas domesticadas Quieren hacer sentir miedo para podernos robar Primero lo que queremos, después la libertad Y que seamos cobardes para podernos callar Y que por siempre soñemos para no despertar Yo no creo en la religión de las verdades consumadas Solo creo en mi corazón y en la libertad de las miradas Ya no quiero permitir que mi cabeza siga colonizada No soy libre y no soy yo Si estoy lleno de creencias encarnadas Quieren hacer sentir miedo para podernos robar Primero lo que queremos, después la libertad Y que seamos cobardes para podernos callar Y que por siempre soñemos para no despertar Soy, 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 soy la voz de la calle No tengo miedo a cantar Soy el arroz de la calle, nunca me da la casa El arroz de la calle, nunca me da la casa